Aquí continuamos, en la edición número 18 de Canal 10, de la tertulia de Canal 10, abrimos segundo bloque en este programa que, como saben, estrenamos todos los jueves, pero que luego repetimos a lo largo de la semana. Bueno, hablábamos sobre salud y ha llegado el momento de hablar de salud también de una manera indirecta, hablamos de abastecimiento y depuración de aguas en la isla de Tenerife, porque el cabildo de esta isla ha anunciado un convenio con 12 municipios para mejorar la red de abastecimiento y evitar las pérdidas que son millonarias. Esto es cuestión de abastecimiento, de agua de consumo, ¿no? ¿Es suficiente todo esto o no? El problema es que, bueno, durante muchísimos años, pues todo aquello que está bajo tierra no se ha cuidado como se debía de haber cuidado. ¿Cuándo se ha empezado a valorar la problemática que tenemos en nuestras Islas Canarias, efectos de abastecimiento y depuración? Bueno, pues cuando han empezado a llegar sanciones de la Unión Europea porque se ha determinado que no se está depurando el agua de nuestras islas, ¿no? Y, bueno, eso enmarcado en un marco de emergencia climática, pues, bueno, pues se ha hecho esa declaración, pero realmente no ha llevado un reflejo presupuestario aparejado para poder hacer frente a toda esta problemática. La problemática, empezando por el saneamiento, ¿no?, por la depuración del agua, es que, bueno, pues muchos municipios ni siquiera tienen las canalizaciones para llevar el agua a depuradoras. La segunda pata de ese problema es que... Ahí vemos la depuradora de Weimar, ¿no? Ahí está. La segunda pata de ese problema es que las depuradoras que existen, por ejemplo, la del puerto de la Cruz, que, bueno, está en el puerto de la Cruz, pero es una depuradora comercial que, bueno, pues depura el agua de la Orotava, el Realejo y del puerto de la Cruz. Es una depuradora que está colmatada ya sin recibir todas las canalizaciones, todas, bueno, pues todas las canalizaciones de agua residual que debería llevar y, bueno, pues no hay aparejada un proyecto para poder ampliar esa depuradora, con lo cual, bueno, pues a medida que se vayan conectando, conectando redes de saneamiento, pues vamos a tener un problema superior y es que no las vamos a poder depurar. Ven nuestros telespectadores en este momento esta captura de pantalla que hemos hecho, en la que conocemos y se nos cuenta que el Partido Popular ha pedido la ampliación de la depuradora del Valle de la Orotava, ¿verdad? Y sobre esa, bueno, pues también la otra pata, ¿no? La depuradora que se está haciendo en el Valle de Weimar, que es para tratar las aguas industriales con las aguas depuradas, que realmente se está haciendo una obra con el dinero del Estado, dinero que vino en época del PP, por si acaso le quedan dudas. Y lógicamente... No se ríe la charla ahora. No, bueno, a él solo le interesa lo que quiere decir, pero bueno, el hecho está que, pues son unas infraestructuras que lleguen con dinero del Estado, pero la realidad es que no se ha hecho el otro trabajo que lleva aparejado, que es llevar las redes, las tuberías, ¿no?, para que todo el mundo lo entienda, llevar las tuberías hacia esa depuradora, con lo cual, bueno, pues tenemos que sí, tendremos acabado en breve una depuradora, pero todavía habrá un tiempo hasta que esas cañerías lleguen. Es decir, depuración del agua, lógicamente, una vez que tú tienes un buen sistema de depuración, pues ese agua residual tú la puedes reconvertir y hacerla tratable para regadillo. Exactamente, porque además hay... Para la agricultura. Entonces faltan todos los puntos, igual que el agua que sale de la... Es decir, que la red de abastecimiento normal está también hecha polvo, ¿no? Y perdemos ahí millones y millones de litros de agua y de millones de euros, a lo tonto, a lo tonto. Y luego, por otra parte, ahí está, en la red de agua para abastecimiento. Resulta que, claro, son competencias que han sido municipales, toda la red de abastecimiento de agua y de depuración, competencias municipales. Hay municipios que tienen dinero y hay municipios que no lo tienen. Y en los municipios que no lo tienen, bueno, pues se detecta que se está perdiendo más de la mitad del agua, que se genera más de la mitad del agua, ¿eh? Eso, tú compras en origen un agua, un agua que tienes que pagar, pero que no llega, realmente no la estás consumiendo porque se pierde a lo largo de la red. Pero eso se produce en cortes, ¿no? En distintos municipios, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho el cabildo que... Porque el cupo de agua es uno, pero si la pierdes, pues llega menos a la población, ¿no? Claro, ¿no? Realmente es que son cosas que no se notan, porque mientras a ti te siga saliendo agua del grifo, tú como ciudadano no tienes ningún problema, ¿no? Pero la realidad es que se está pagando el doble del agua que tú recibes, ¿por qué? Porque tú sigues recibiendo el agua, pero se va perdiendo la mitad por el camino, por lo cual el ayuntamiento... No, podría pagar menos el ayuntamiento, y esa es la historia. Recibiendo más agua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cabildo? Que es que cuando se venden las noticias, y se venden las noticias de una manera efectista, la realidad es que lo que está haciendo el cabildo, y lo que está conveniando el cabildo, es poner unos contadores de agua, la salida de las fuentes de agua, para poder determinar, o sea, eso es el convenio que se está firmando con los municipios, para poder determinar cuánta agua sale, y en el futuro cuánta agua se recibe. Pero de ahí, a poder poner una solución a todo el problema, viene a través... Estamos en saber cuánta agua perdemos. Exacto, es que cuando tú vendes las cosas, como que van a estar solucionadas, en un corto periodo de tiempo, que este convenio lo va a solucionar todo, pues bueno, la opinión pública baja el nivel de exigencia, pero la realidad es que no, hay mucha falta, y bueno, mucho dinero que invertir. Sí, y eso lo comentamos, que las alcantarillas, las canalizaciones de agua y todas esas cosas, no dan votos habitualmente, porque no se ven, y entonces ahí tenemos un problemón también. Yo yendo a Zayda, reafirmo lo que decía el Partido Socialista, que a Bolsión Canaria le sobraron ocho años de gobierno en el Cabildo y en el gobierno de Canarias. Es decir, está claro, yo estoy de acuerdo que ha sido un caos en el tema del agua. Además, porque en Ico de los Vinos se ha intentado de tratar ese tema durante muchos años en solitario con la empresa municipal icodensa, porque en aquel entonces Ricardo Melchor y compañía nos daban la espalda a Ico de los Vinos al gobierno que gobernaba el Partido Socialista. Esos aparatos telemáticos el Ayuntamiento de Ico los tiene de hace años. Aún así, el Ayuntamiento de Ico pierde bastante agua. ¿Por qué? Porque es fácil, es sentido común. Cuando tú ves que una calle durante cuatro años no se levanta o no se levantan calles durante cuatro años con una red de abastecimiento de agua que es obsoleta total, ahí hay pérdida. Y se sabe que en Ico se pierde agua. Yo no estoy diciendo que esta sea la solución, pero por algo se empieza. Yo creo que hay que controlar qué ayuntamientos pierden agua, cómo se pierden, y empezar después a ejecutar. Es decir, oye, es que lo del tema de Wimar, es que en Wimar el gobierno ocho años del Partido Popular. ¿Veis también va a ser culpa del Partido Socialista lo que pasa en Wimar? Por ejemplo, la depuradora es el caso de Arafo, ¿no? Que no llega a la canalización de Arafo, no la de Wimar ni la de Candelaria. Los otros dos municipios sí llegan. Es decir, la depuradora que ya dice, en los otros dos municipios, porque van a ser para tres municipios, el único que no está canalizado, no está conectado a Arafo, que ya se lo ha explicado. Todavía no están las canalizaciones de ninguno de los municipios, se está construyendo, está en medio de la nave y todavía no llega. ¿Por qué hay dos depuradoras, Aida? ¿Van a ser una para las aguas industriales, es decir, para las empresas industriales del Cabino? No, esa depuradora va a depurarlas todas. Que no las quieren mezclar porque precisamente después dicen que esa agua no se puede reutilizar, porque depende del tratamiento que se haga. Y esa se llama, lo explicó el consejero, y además está en una nota de prensa, de este caso del presidente, que van a ser, en la que no está creada, todavía es la de para depurar las aguas industriales. Las otras, te lo digo por lo que he leído. Pero no es lo mismo, que las aguas industriales están sin tratar, vamos, que seguimos con el mismo problema, igual que lo que está pasando con el polígono de la campaña. Dejemos que hable, Valentín, porque como candidato al Cabildo por Nueva Canaria, no he puesto ningún color. La problemática de las aguas viene de todos los corredores, de todos los partidos, en todas las alcaldías, no, no, en todas, porque el problema de la depuración viene de todo, porque la competencia para canalizar las aguas residuales viene de los ayuntamientos, y en los ayuntamientos hay, a lo largo de todos estos años, colores políticos distintos, y todos tienen lo mismo, que no hay canalizaciones ni depuradoras para depurar esas aguas residuales. Hay municipios como ICOD que no tienen redescaneamiento, municipios como el Relejo donde la tienen muy baja, independientemente de los colores, todo ha sido un mal, todo es un mal, devolvemos a lo mismo, donde todas aquellas cosas que no se ven, no se ha hecho política sobre él. Claro, pero en el caso de los intermedios... Deja, Valentín. Teniendo al Cabildo que es el que debería imponer... Dependiendo de las competencias. Dejen que opina, Valentín, a ver. Este es un problema que durante décadas lo han generado todos. Este problema ha estado aquí, sobre todo en Tenerife, hay municipios que tienen un 10% nada más de las canalizaciones para la red de saneamiento, de depuración de agua, con lo cual es un problema que lo han generado todos los colores políticos durante décadas por dejación, porque aquí se decía algo al principio, que enterrar tubos no da voto. Y las farolas sí se ven. Entre otras cosas, porque se han dedicado, por ejemplo, los fondos del FEDECAM se dedicaron a poner faloras y no a red de saneamiento. Por ejemplo, el gobierno de Canarias, y ahí gobernaban unos colores. En otros ayuntamientos que han gobernado otros colores políticos, tampoco han sido diligentes con esto. Entonces, es un problema que se ha generado por parte de todos y que ahora mismo el cabildo tiene un problema titánico, porque además las sanciones europeas están llegando y están apuntando. Y que eso no es que lo paguemos del erario público, es que si se paga del erario público, lo estamos pagando nosotros. Y lo van a pagar todos los ciudadanos. O sea, el agua aquí es un bien preciado, es un bien limitado, y sobre todo, repito, en Tenerife se ha hecho muy poco o nada en depuración de agua. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que todas las administraciones aquí tienen que ser consecuentes y tienen que arrimar el hombro. Y hay que destinar fondos, de hecho, de los fondos generales del Estado, Nueva Canarias en su momento negoció mejoras para la depuración de agua, que se negociaron en el 2017 y 2018 con los presupuestos generales del Estado, y después han sido dineros que no han sido ejecutados. Ese es el problema. La ejecución, el nivel de ejecución... Nosotros creemos que es igual de malo gastarse más de lo presupuestado que no gastarse lo presupuestado. Efectivamente, ahí va a estar la clave, en que no solo que los dineros estén, sino que los proyectos se hagan, se desarrollen y se ejecuten para poder crear estas condiciones. Aquí el agua no solo es fundamental para el consumo, es fundamental para la agricultura. Y la agricultura necesita agua, y si fuera agua de la depuración, pues estaríamos sacando ese consumo del abasto y del agua del subsuelo. Y cerrando el círculo. Claro, correcto, sacar el círculo. Esperemos que ahora una nueva ley, la de transición ecológica, empiece a arreglar eso, empiece a legislar eso, porque es fundamental. Y a recuperar un concepto que se tenía aquí en el archipiélago y que se ha perdido, pero que nos vendían mucho, mucho, pero ahora parece que le da igual, y es que la agricultura en esta isla, por ejemplo, es la que forma el paisaje. Si nosotros vivimos del turismo, sobre todo por el paisaje, etcétera, 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 ¿qué es lo que hemos estado haciendo con nuestros sectores? Además, esto no se resuelve tirándonos piedras, porque todo el mundo va a recibir una pedrada, porque todo el mundo tiene algo de responsabilidad en esto. Sí, sí, aquí podemos repartir a todos. Entonces, evidentemente, o tiramos para adelante o nos quedamos aquí en generar una crítica poco constructiva, porque aquí cada cual sabrá y sabe cuál ha sido su responsabilidad en este tema. Pero por eso, Valentín, lo importante es que realmente se diga con realidad cómo está la situación, que las notas de prensa que solo llevan a tranquilizar resulta que no llevan a solucionar cuáles son los problemas. Es decir, si la valoración del dinero que hace falta en Tenerife para cerrar el ciclo del agua se dice que está tasado en unos mil millones de euros, oiga, póngase como loco a hacer proyectos para poder pedir ese dinero tanto a la Unión Europea como al Estado. Lo que no se puede hacer, y eso es muy típico de historias pasadas y demás, es siempre decir España nos maltrata, la península nos maltrata, pero tú no tienes un proyecto que aportar. Y eso ha pasado en el pasado y sigue pasando en el presente. Claro, a veces los dineros no llegan porque no hay proyectos. Claro, tú vienes diciendo que no me dan dinero. Bueno, enséñame usted el proyecto, es como la bronca que yo tenía con Coalición Canaria con el tema de la playa de Valle Seco, playa de Valle Seco que durante 20 años se le vendía a los vecinos de Santa Cruz y resulta que no había proyectos, no había trabajo detrás. Y eso es Coalición Canaria versus Coalición Canaria cuando hay proyectos, cuando hay dinero. Así es con las carreteras, ahora es prioritario el transbien pero que seguimos igual, pero que seguimos igual. La laguna y el aeropuerto que aquí podríamos hablar porque se lo vamos a pagar todos en el norte, en el sur y en el área metropolitana y eso es una decisión de todos. Pero vemos, vemos estos mismos andares en el nuevo gobierno, lo vemos en Ciudadanos. Mira, no te voy ni siquiera a dar, o sea, ahora con Ciudadanos en el puerto de... Le va a dar a los socios. No, pero es así, es decir, se vienen como la gran esperanza blanca de... Paso. La gran esperanza blanca de solucionar el problema de las carreteras que con eso se presentó el Partido Socialista y Ciudadanos. Bueno, ahora Ciudadanos se mete en un berenjenal con toda la historia de la línea 2 del tranvía hacia el aeropuerto, es decir, no hay proyecto, no hay proyecto, está dándose de cara con la realidad y es que la gente no quiere el tranvía por las zonas comerciales, no se está utilizando el tranvía como un transporte público, de servicio público, sino un interés económico en parte de una empresa que realmente, bueno, pues no trabaja combinado con la otra empresa pública del Cabildo, que es TITSA. Es que eso es lo que nos preocupa a nosotros y es la deriva de TITSA desde hace mucho tiempo. Está claro que en esta isla no es viable tener un tren en el norte y otro en el sur. la alternativa clara y clásica es la de las guaguas, carreras ocupados, etcétera, etcétera. A lo mejor el tren sí era viable, lo que no era viable es un tranvía. El tren me refiero para conectar toda la isla, eso era viable pero en otro momento ya no, ya no puedes, ya tienes el proyecto del anillo insular, 40.000 proyectos, no. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo está demostrado que la forma más eficiente de un transporte público es el transporte guiado y no es un invento nuestro ni vamos a descubrir la pólvora y yo creo que hay que, pero claro, lo que no podemos estar es divagando, o sea, lo que no podemos estar es hoy Caribe Busbao, mañana el tren, mañana el tranvía y la próxima un cohete espacial. Exacto. Ese es el problema y sobre todo porque no hay un plan de movilidad para toda la isla, estamos tratando la isla como pequeños sectores, sectores, resolvemos un trocito aquí, la parte del sur, la parte del norte y la isla necesita un plan integral de movilidad hecho por especialistas que además, pero es que además esto está inventado, si no te vas a cualquier lugar del mundo con superpopulación que resuelven estos problemas, vete a Asia, vete a Japón, vete a... Y lo resuelven. ...una paradoja, que es la del aeropuerto de los rodeos que ya quisiera cualquier ciudad del mundo tener un aeropuerto dentro de la ciudad, que es lo que sucede con el de los rodeos, pero después resulta que la conectividad del aeropuerto, permítanme la expresión, es un truño, o sea, no está conectado el aeropuerto, no funciona bien el servicio de guaguas que sería lo normal, el de taxis, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un problemón también. Oye, quiero apuntar algo antes de acabar con el tema del agua, que es algo que además desde las administraciones... Abrimos página internacional. Algo muy rápido, porque los que hemos estado en administraciones locales lo hemos vivido muy de cerca, que es que los ayuntamientos hay que exigirles, hay que exigirles, y digo que hay que exigirles, que fiscalicen y auditen la depuración de agua de las urbanizaciones y de las que... Tanto las que están sin recibir, que tienen que ser recibidas, que hay muchísimas en Canarias, que además son las urbanizaciones que se han hecho cerca de la costa, que son las que... Después hablamos del tema de los vertidos y que llegan al mar, y hay que auditar y hay que poner al día todo ese tipo de instalaciones de depuraciones de aguas que son promociones privadas, que no se han puesto al día, que incluso han sido entregadas a los ayuntamientos en condiciones de no funcionamiento o en muy pésimas condiciones. Yo ando mucho por la comarca de Acentejo, por el litoral de la comarca de Acentejo y deberían de tener un poquito de vergüenza, porque eso no son ni microalgas, ni son... ni es nada de nada, son los vertidos directos de las urbanizaciones que están en sí. Y es que esas urbanizaciones se han hecho cerca de la costa, porque es donde se ha desarrollado ese suelo urbano y esos proyectos de urbanización llevan aparejados sistemas de depuración de aguas para el propio proyecto, para que los ayuntamientos puedan conceder las licencias y no están auditadas y no están controladas y los ayuntamientos han asumido tácitamente responsabilidades y sé de lo que hablo, han resumido, han asumido tácitamente responsabilidades que ahora van a tener que costear los ciudadanos con impuestos y con dinero público y eso hay que... Una vez más. Problemas a lo mismo, se han autorizado eso, que determinados edificios o edificaciones, como no hay una red de saneamiento, tengan pozos negros y depuren, o sea, teóricamente depuren esas propias aguas y demás. La realidad es que no está sucediendo, pero es que tampoco se ha construido por parte del ayuntamiento una red de saneamiento donde se puedan conectar, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Por eso... Todos lo han hecho como fatal. Yo por eso, en anteriores programas lo decía, lo importante es que esté en una vicepresidencia de transición ecológica, hay que empezar a endurecer las leyes. Ya Europa nos está dando, pues España tendrá que empezar a dar a todas las comunidades, a todas, a todas. Y desde luego las comunidades, a los oscabinos o a las diputaciones y a los ayuntamientos. Porque está claro y con respecto a lo otro, yo creo que la mejor conexión es acabar ya de una vez por todas en la niña insular, que seguramente descongestionará mucho Santa Cruz Laguna, que es donde la gente va a decir... Es que aquí tenemos un problema con la población que está muy dispersa. Pero que hay gente incluso que llegue a cubrir las necesidades de todos, Pero es que hay gente incluso que viven en este caso el amor vive en Santa Úrsula y en vez de ir por el norte para ir al sur, va por Santa Cruz. Yo depende, si me quedo en Granadilla, pues voy por Santa Cruz. No, pero estoy hablando, estoy hablando, por ejemplo, que la gente que vive... La gente que vive la victoria, ya voy por el norte. Exacto, la gente que vive la victoria, ya voy por el norte. Prefierir por el sur. Prefierir por Santa Cruz, perdón. Antes de ir por el norte, incluso, por eso es que una vez es que tú sabes lo que hay un trámito ahí hasta Santiago del Pueblo, que no hay tanto. Vamos a ver, es a dónde voy, cuando termines el anillo insular, no pasará ese problema, que como te toque un guiri turístico, una cosa, yo veo a Saida haciendo campaña con Lescano y con Arriaga para las elecciones generales o municipales, porque están ahí con la unión. No, probablemente acaben con ustedes. Nos quedan cinco minutos, porque nosotros no van a acabar con Saida. Has presentado, tu partido, el Partido Popular ha presentado unas mociones que han sido aprobadas en el cabildo insular de Tenerife que tienen que ver con Venezuela. Explícanoslo. Bueno, presentamos a raíz de todo lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, a raíz de, primero, el intento de evitar que Juan Guaidó fuera elegido, otra vez reelegido como presidente de la Asamblea Nacional. Ahora hay una bicefalia ahí en Venezuela, claro. No, no hay una bicefalia porque las elecciones realizadas por Maduro se consideran ilegítimas y de hecho por eso se considera, tanto por España como por otros países de la Unión Europea, a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional. En ese sentido, bueno, pues a la vista de los últimos acontecimientos que pasaron en Venezuela, donde se intentó impedir la entrada a los parlamentarios opositores para que volvieran a nombrar a Juan Guaidó, bueno, pues visto lo sucedido, que al final Juan Guaidó volvió a ser reelegido de aquella manera, que tuvieron que entrar saltando por encima de la policía que estaba impidiendo su entrada. Bueno, pues ante eso empieza una, como todos saben, una visita de Juan Guaidó a determinados líderes de presidentes de la Unión Europea que lo recibieron. En España se produce la cuestión de que Pedro Sánchez, que lo había el año pasado reconocido como presidente legítimo, dice esta vez que no. Aquí ha cambiado algo del año pasado a este en cuestión de política, evidentemente es el Partido Socialista quien lo tiene que explicar. Y paralelamente a esa no recepción, sino que se lo delega a la ministra de Exteriores, pues se conocen también, bueno, pues esa reunión que tuvo Ábalos con la vicepresidenta segunda, Adelsi, que es de Maduro, que está sancionada por la Unión Europea. No puede pisar territorio europeo. Exacto, ni volarlo, ni volar por encima, ni caminar por debajo, nada, no puede hacer nada y sin embargo nos enteramos por los medios de comunicación. ¿Qué hizo a escala? No solo lo que hizo a escala, esas amplias, bueno, denegar la mayor, el ministro, denegar la mayor, pasó a que, bueno, ya se despidió, ya nos hemos despedido de ella en la T4, en la sala VIP de la T4, sumado a toda la serie de infracciones que se está produciendo, y déjame acabar porque esto es importante, bueno, pues que la policía no pudo actuar por indicaciones, toda esa serie de mentiras que al final, bueno, pues yo creo que... Quien tiene una policía política es Fernández Díaz, ¿no? Es necesario que haya una investigación de los hechos, porque lo que está claro es que en cualquier otro momento esta persona tendría que haber dimitido, y algunos más, porque es un hecho muy grave lo que ha pasado, y la realidad es que no ha tenido ningún tipo de consecuencias y día tras día se va viendo esa ampliación de informaciones. Ábalos fue en calidad de miembro del Partido Socialista, nos dicen, ¿no? Y no en calidad de ministro. De todas maneras vamos a una cosa. No me cuentes una historia. Lo de Venezuela es algo que tendría que resolver en Venezuela, o en este caso en las Naciones Unidas, que son porque España no va a resolver nada. No es cierto que el gobierno del Petro, en este caso pasa a necesidad de etcétera, perdona. Pasan en Marruecos, pasan en idea ecuatorial, donde donde Rajoy y Aznar se reunían con Ovián, y no pasa nada, es decir, Venezuela, porque gusta, y porque necesitan, en este caso, votos, porque una gran población de Canarias, junto con Galliés, Galicia, emigró a Venezuela. Yo no estoy defendiendo a ningún, en este caso, ni a Maduro, ni a Chávez, ni a nadie más. Chávez le presenta un golpe de Estado a un socialista, que en este caso a Carlos Andrés Pérez, y quien lo pone en libertad, quien lo indulta, se llama Rafael Caldera, que pertenece al partido de Copay, que pertenece a la Internacional Popular, es decir, pertenece al Partido Popular. Lo mismo, es lo mismo en Europa, o en este caso en el mundo, a la Internacional, o sea, a quien le presenta en su día un golpe de Estado a un socialista, es decir, no tenemos nada que ver con ellos. Eso significa que estemos apoyando. No, Pedro Sánchez es el primer, primer país que reconoce a Juan Guaidó como presidente, se llama Pedro Sánchez, España. Sí, pero las cosas han cambiado, las cosas han cambiado, porque la máxima autoridad internacional. Y hay una realidad, no, pero es que hay una realidad, o sea, ya esto no es algo que digas tú. Yo entiendo que no te guste, yo entiendo que no te guste, yo entiendo que no te guste, yo entiendo que no te guste que diga la realidad, la realidad es que la máxima autoridad internacional del gobierno de España recibe a Juan Guaidó, y se llama Laia, la ministra, la recibe, Chávez. De la máxima autoridad, la máxima autoridad es Pedro Sánchez, y pasó. No, estamos hablando de política internacional, la ministra de Exteriores, sí, igual que Merkel. Yo quiero decir, vamos a ver una cosa, no es una cosa que me invento yo, es decir, el diplomático de Juan Guaidó en España, se llama Skari, su apellido Skari, lo dice en Antena 3 con su zona griso, es decir, dice una cosa clara, la gira en España o la visita en España no se pudo sincronizar con la agenda de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no estaba, y no es un problema, no tenemos ningún problema porque no nos recibió Pedro Sánchez, entendemos la agenda del presidente y estamos muy contentos de que nos haya recibido la ministra de Exteriores, es decir, no hay problema. No, 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 es que lo dice, lo dice en este caso, el propio diplomático Juan Guaidó se llama Skari. Sí, por eso mismo, porque es diplomático. Es diplomático, ¿por qué lo nombra Juan Guaidó en España? Que hable un suscrito porque nos hemos comido. Y solo una cosa, no lo que volvemos en seguida después de público con esto. Solo quería decir una cosa, el pasaporte de Delsi no fue sellado en España, por lo tanto no hay visita, técnicamente no hay visita. Y salió volando de su avión a la T4, también. Voy a hacer la teletransporte, la teletransportación existe. Voy a ser breve y voy a recoger tu reflexión. Quienes están padeciendo esto son los venezolanos y venezolanas que viven en Venezuela. Y los que han tenido que abandonar el país por las circunstancias que ahora mismo ahí están acaeciendo. Y esto es un tema muy delicado, y esto no se puede tratar ni con sensacionalismo, ni con oportunismo político. O sea, aquí tenemos dos opciones, o intentar desbloquear esta situación o empeorarla. Porque no olvidemos que Venezuela está en manos de un gobierno que es el de Maduro, que está al lado del poder militar, que lo apoya, que es un país muy armado militarmente, ya de eso Chávez se encargó de hacerlo en su momento, y que no está por la labor de ceder el poder. Por otro lado está Guaidó, que está reconocido por la Asamblea Nacional y cada vez tiene mayor reconocimiento internacional, pero está fuera del país y se está alineando, y para mí peligrosamente, con países como Estados Unidos, con Donald Trump. Porque a Donald Trump, otra cosa, no, pero armar un buen lío le gusta y no tendría ningún problema. Y eso es muy peligroso para Venezuela. Parece que Trump va a ganar otra vez o no. El problema es que cómo queremos que se resuelva el problema que hay en Venezuela para los venezolanos y venezolanas que están allí y los que han tenido que abandonar el país. De una forma diplomática, de una forma pacífica, o nos vamos a las armas. Porque al igual, hay quien empieza a decir que, porque cuando hablamos de golpes de Estado, los golpes de Estado se tienen que resolver con las armas. Y eso es lo peor que puede pasarle a un país. A un país, además, que todos tenemos muy cercanos, que todos tenemos familiares, tenemos amigos. Y creo que la solución de Venezuela debe pasar por una diplomacia, una diplomacia discreta. Deben haber países neutrales, países negociadores, reconocidos por ambas partes, que no supongan una amenaza para ninguna de las partes, para que pueda haber una solución democrática. No porque unos se lo merezcan y otros no, sino porque Venezuela necesita una salida pacífica. Porque si empezamos a llamar a los golpes de Estado, empezamos a llamar a la lucha armada, empezamos a buscarnos socios, que les cuesta nada en ir ahí a montar una guerra, si la historia está ahí... Es que aquí no estamos ni siquiera valorando eso, estamos valorando simplemente hechos. Y los hechos, los hechos, porque aquí, bueno, se intenta vender como que es un enfrentamiento político entre el PP y el PSOE lo que ha sucedido. No, aquí lo que ha sucedido es que, y no lo decimos nosotros, ni siquiera lo dice el PP, lo dice Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Derechos Humanos, que hizo su informe en 2018, y bueno, un informe que ha ido actualizando, la última actualización, en diciembre de 2019, diciembre de 2019, y estamos hablando de enero, donde la situación que está pasando el país de Venezuela y el pueblo venezolano es dantesca. Es decir, en ese informe que recomiendo a todo el mundo que lea, que eso lo dice una institución internacional que no está, no puede ser calificada de politizada, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso. Pues ahí lo que está diciendo es que la paz... Si hay un negociado, ahí vete a Colombia, ahí... Pero Michelle Bachelet no pide ninguna intervención militar. No, pero nadie está pidiendo aquí una intervención militar, chiquillo. Un mundo carta de public, nos quedan diez minutos más de tertulia, ¿vale? Enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias!